Aún y cuando estamos en semáforo verde, la letalidad por el COVID-19 sigue presente. El virus sigue entre nosotros, hay que seguirnos cuidando. En la jornada de este martes fallecieron nueve personas más en todo Coahuila a causa del COVID-19, entre ellos dos altillenses y se detectaron 55 nuevos contagios en todo el territorio estatal, que hoy amanece con 418 contagios activos y un total de 79 pacientes hospitalizados a causa del virus. Esto según el diario reporte que emite la Secretaría de Salud del Estado. Las dos defunciones registradas en Saltillo, dos mujeres de 78 y 43 años respectivamente. El resto de los decesos, dos en Piedras Negras, uno en cada uno de los siguientes municipios, Monclova, Parras, Piedras Negras, Sabina, San Buenaventura y Torreón. De los 55 nuevos contagios en todo el estado, Piedras Negras, Saltillo y Parras de la Fuente fueron las ciudades con más casos detectados en las últimas 24 horas, con 17, 13 y 8 respectivamente. Los municipios con más casos activos, Torreón con 145, Saltillo 90, Piedras Negras 34, Matamoros 29 y Parras de la Fuente con 19. De los 79 hospitalizados en todo el estado, Saltillo es la ciudad con más pacientes COVID internados con 30. En Coahuila se contabilizan al corte de este martes 69,924 contagios atendidos, de los cuales 6,116 han ocasionado la muerte de los pacientes.